Hola amigos de CDRAS, bienvenidos a la caravana Audi Sport que organizamos en Bepersa Vigo. Una caravana que organizamos para poder presentar en muy poco tiempo nuestra gama de modelos de Audi Sport, que son los conocidos como la gama RS. Concretamente ahora tenemos 6 unidades, desde un TT RS, un RS Q3, un RS 5, un RS 4, un RS 7 y un R8, que es uno de los pocos coches con motor atmosférico y más de 600 caballos que hay en el mercado hoy en día. Probablemente sea el último que podamos probar o comprar un motor atmosférico de 10 cilindros y 620 caballos. La gama RS para Audi, pues es el tope de gama y refleja mucho el espíritu de Audi. Son los coches más deportivos, son también por ser los más deportivos los más sofisticados y desde luego sobre todo son los que transmiten más emocionabilidad. Son los coches que enamoran a conducirlos, que transmiten y que te sientes sensaciones que con otro tipo de coches no puedes sentir. Pero con un nivel de seguridad muy, muy alto. Todos son tracción a las 4 ruedas y vienen con un kit de frenos brutal. La verdad que son coches prestacionales pero al mismo tiempo muy seguros. La gama RS ha ido creciendo poco a poco. Es verdad que la gama RS nació como un concepto de coche familiar. El primer RS fue el RS2, que era basado en una carrocería de un 80 Avan y eso marca mucho el inicio de la gama RS de Audi, que es un coche deportivo pero para cada día, no son deportivos extremos. Con el paso de los años hemos ido evolucionando y seguimos manteniendo desde un RS6, un RS4, un RSQ8, un RSQ3, que es coches para diferentes bolsillos y para diferentes conceptos. Hasta tenemos un R8, que es un biplaza con motor central que, bueno, pues puedes utilizarlo a diario pero desde luego no es el coche con el que poder viajar en familia porque es biplaza. Entonces sí que ahora tenemos un abanico muy, muy completo. Desde coches utilitarios adaptados a deportividad hasta coches que han nacido con un espíritu deportivo 100%. El buque insignia de Audi hasta ahora era el R8 en cuanto a deportividad, en cuanto a gama y prestigio. Y ahora el buque insignia de Audi lo pasa a ocupar el E-Tron GT con su versión RS. Y desde luego ya es el presente y va a ser el futuro de la gama RS de Audi. Hace dos semanas hemos tenido el E-Tron GT normal sin ser la versión RS y el coche es una auténtica maravilla, es un espectáculo. Transmite las mismas emociones que cualquier coche de gasolina con combustión, pero eso sí sin ruido. Nosotros invitamos a todo el mundo siempre a que venga la que nosotros consideramos nuestra casa y nos gustaría que todo el mundo la tomara como su casa. Estamos encantados y orgullosos de presentar a todo aquel que quiera venir la gama de Audi, la gama RS por supuesto. En ocasiones puntuales conseguimos coches de la gama RS para probar puntualmente y aisladamente sin ser en la caravana. Y el resto de la gama, porque también la mayoría de la gente son los coches de más volumen, tenemos coches de pruebas y somos los primeros que insistimos a los clientes y a la gente, por favor probad los coches. Porque la gente que se plantea comprar un coche y no lo prueba o lo prueban en el último momento. Probar el coche es fundamental, están para eso y no compromete. Y realmente un coche de nuestra casa, de nuestra marca, yo siempre he pensado que es muy difícil comprarlo si no lo has probado. Porque para saber el valor añadido que tiene y el coste adicional, tienes que haberlo probado.